qué tal amigos bienvenidos aquí a su canal en esta ocasión les voy a enseñar cómo retirar un sticker de vinil vamos a necesitar una pistola de calor si no tienes una pistola de calor puedes hacerlo con una secadora de cabello no hay problema vamos a comenzar calentando lo que es nuestra calcomanía de hecho aquí pueden ver que no sé muy difícil retirarlo no hay otra más que hacerlo con calor vamos a calentar todo lo que es nuestra calcomanía deben estar a una temperatura aceptable para que puedan puedan retirarlo vamos a comenzar de este lado así ya la podemos levantar ahí está si le hace falta otro poco pues denle vayanle dando mientras la van levantando esto lo pueden aplicar también en autos motos es un problema es más fácil retirarlo y de hecho miren no se queda el pegamento entonces 2 2 3 5 y pues también obviamente no dañamos lo que es nuestra nuestra pintura en este caso pues la vamos a pintar no hay problema pero imagínense si quisieran retirarla sin dañar la pintura si meten una navaja nunca vayan a meter una navaja porque pues obviamente se van a llevar la pintura entonces es preferible con esto les digo si no tienen la pistola pueden hacerlo con una pistola de calor de cabello ok bueno espero les haya gustado el video recuerden suscribanse al canal y déjanos tus preguntas en la caja de comentarios saludos